¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días en esta mañana de jueves, jueves de asunto para muchas personas, pero miren nosotros totalmente en vivo, aquí un poquito dormidos, pero bueno, también a la vez tratando de estar despiertos para compartirle a usted todo la información de los espectáculos. Y es que el día de hoy platicaremos acerca de cómo muchos famosos estuvieron el día de ayer celebrando el quince de septiembre, mostrando ese orgullo mexicano que la verdad no representa y que aflora todavía más a poco no, oiga, cuando de repente anda en el extranjero, miren, hombre, cuando ve nuestra bandera o que escuchamos el límite nacional fuera de México, el orgullo se siente más. Y bueno, pues justamente muchos de esos famosos estamos viendo en pantalla quienes ayer compartieron sus imágenes vestidos así como atuendos mexicanos, ahí está la guapa Yuri con sus flores, con esa vestimenta muy floreada y también viva México, decía Yuri. ¿Quién más justamente está dentro pues de estas fotografías? Lucero, muy guapa Lucero en su etapa de mariachi, también cuando canta e interprete este tipo de temas, bueno, tenía esta bonita fotografía y lo compartió también con mensajes de viva México, orgullosa de ser mexicana, y bueno, así un gran cantidad de mensajes. Pepe Aguilar, quien compartió esta fotografía con ese mural que tiene ahí atrás en su rancho de Zacatecas, espectacular, oficial, dice Pepe Aguilar, oficial viva México, ahí está Erika Bonfil, Erika Bonfil lo compartió bien temprano a la mañana, ahí con su diadema muy mexicana también, bonito miércoles, hashtag viva México, el hashtag que el día de ayer, pues sin duda utilizaron todos estos famosos que estuvieron compartiendo estas imágenes, ahí estamos viendo a Ángel Aguilar con esa falda muy mexicana, definitivamente, hoy siempre viva México, gritaba justamente Ángel Aguilar, su hermano Leonardo, también la familia Aguilar, bueno, por supuesto también, pues sin duda grandes representantes de la cultura mexicana, viva México, los señores de Cabá, ahí están también, miren, haciendo un collage con estas fotografías, el apio, Federica y Daniela, verde, blanco y rojo, y también ahí poniendo que bueno, qué orgullo celebrar estas fechas patrias aquí en nuestro país, don Vicente Fernández, que obviamente esta publicación es pues la pone la gente que le maneja sus redes sociales ayer en su cuenta oficial, guión bajo Vicente Fedes, bueno, si su cuenta, también compartían esta imagen, gracias a todos los que están pidiendo por mí y mi salud, viva México querido, y bueno, ahí vemos al charro de buen titán, enredado en esa, la que dicen, es la bandera más bonita de todo el mundo, y claro, que estamos de acuerdo con ello, Mónica Naranjo, también la española, mi tierra, mi casa, feliz día de la independencia, mi México lindo y querido, así algunos extranjeros también estuvieron celebrando, Talía, también mire, esa fotografía de fondo, el tema amor a la mexicana, y muchos, muchos famosos estuvieron ahí compartiendo sus respectivas fotografías, Valid, Derbez, y bueno, nunca terminaríamos, porque afortunadamente fueron muchos los famosos que ayer mostraron el orgullo mexicano, Alejandro Sanz, mire, eso se le dedicamos a nuestra productora que lo ama, es fanática, es Alejandriber, así se dice, bueno, es es fanática de Alejandro Fernández, digo Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, y ahí pone, viva México, hashtag Fistas Patrias, el cantante español, que la verdad es que también le tiene un tremendo cariño a nuestro país, Lidia Ávila, y bueno, como le menciono, seguiríamos, y seguiríamos, y seguiríamos. Carlos Rivera, otro de los famosos que ayer estuvo compartiendo, ay, por supuesto, Andrea Mesa, nuestra representante actual de Mis Universo, esta belleza mexicana que hoy lleva esa bandera, es estandarte por todo el mundo, y la güerita Alicia Villarrera. Bueno, pues ahí están todos los famosos, ayer, ah, y también claro que por supuesto tenemos parte del video de Alejandro Fernández, que ayer cantó en la ciudad de Las Vegas, y estuvo dando el grito de la siguiente manera. ¡Viva! 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 ¡Viva la independencia del Estado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva! Vean nada más, tremenda fiesta ayer, piel chinita, de verdad es que los que han vivido esta oportunidad de ver a Alejandro Fernández o a cualquier otro artista de esta talla mexicano, obviamente las fechas patrias allá en Las Vegas es una cosa espectacular, digo a mí no me ha tocado, me han contado, había leído, pero bueno ya nos tocará y por supuesto que estaremos disfrutando, pero bueno así la fiesta que armó anoche Alejandro Fernández con este sold out que tuvo allá en la ciudad del pecado. Bueno vamos a cambiar la información pero seguimos hablando pues de largas listas de famosos que siguen ocupando pues en listas importantes, en lugares importantes, en diferentes conteúdos y es que ahí en la revista Time, esta famosa revista de los Estados Unidos estuvo presentando a las 100 personas más influyentes del mundo en diferentes ramos, en la política, en el deporte, obviamente en el espectáculo y bueno pues aquí estamos viendo justamente parte de algunos de ellos, estamos viendo al príncipe Harry con Migan, oigan que por cierto esta fotografía, hoy sale un meme que decía ¿A poco no parece Harry como que es su estilista? Están detrás de ella y está frente a un espejo diciéndole ¿A poco no me quedaron brutales las capas? Ese fue un meme que salió por la mañana y uno se pone a ver la imagen y totalmente tiene razón. Ahí estamos viendo a Kane Weasley, también esta actriz británica que bueno todos recordamos por supuesto por Titanic y por una gran cantidad de películas más. Chloe Zhao, la directora de cine ganadora del Oscar que será, es quien está detrás de The Eternals, la película que llega el próximo mes de noviembre. Scarlett Johansson, abajo dicen los nombres de otros artistas porque eran quienes los nominaban para que estuvieran justamente en esta lista. Estamos viendo a Dolly Parton, amiguísima de Miley Cyrus que bueno fue quien la nominó. Bad Bunny, el toque latino también presente, muchos le están criticando que Bad Bunny, ¿cómo puede influir? Bueno pues su música la verdad es que ha influido en muchas personas. Britney Spears, la verdad también ahí pues ahora sí que por Paris Hilton, ella dijo ella tiene que estar, estamos viendo a Billie Eilish. También en la portada de esta revista, Time, de las 100 personas más pues influyentes del mundo del espectáculo. Hay muchos más, estos son así como que los más sobresalientes, pero como le menciono ya en las redes sociales de esta famosa revista, ahí está Little Nags también este cantante polémico que vaya que ha hecho enojar con sus últimas publicaciones, pero bueno todos ellos de alguna u otra manera dice la revista Time que han influido en las personas. Así que bueno la lista fue lanzada el día de ayer, si usted quiere conocer quiénes más están dentro de esta lista como le menciono en otros ámbitos, puede ir a las redes de la revista Time y ahí vienen todos los que están pues nominados, o bueno ya más bien siendo parte de estas 100 personas más influyentes en todo el mundo. Es la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado.